Bien, este árbol de la vida significa nuestra red neuronal. Así como las neuronas están interconectadas, este árbol, así como todos que estamos aquí, somos árboles también y compartimos información. La primera parte es reconocer el femenino en general, incluyendo plantas, animales, minerales y humanos. Si nosotros nos reconocemos con la energía femenina, yo vengo de una madre, vengo de una abuela, tengo hijas, entonces debo respetar esa energía femenina. La femenina significa tierra también, que es la que crea una casa. Cuando van a ser un bebé en forma innata, la mujer empieza a tejer una chambrita, quiere decorar más la casa, se pone más femenina. Entonces, todo lo femenino incluye mis ancestros, mis ancestras, si es que existe el género, como mujeres. Después, reconozco al masculino o al padre. Eso incluye lo que la religión nos dijo como un dios o algo así. Yo pasé por cinco religiones y todas las eliminé de mi vida, por el atrape que significaba. Cuando yo rompo la religión, descubro al verdadero padre, es amor incondicional. O sea, te va a dar información del todo. Tú le preguntas y él te responde. ¿Dónde está la información? Y fluye. Aquí está una mujer de cabeza, ¿sí la ven? Y aquí hay un ombligo. El ombligo es una interconexión entre nosotros como hijos. Y esta mujer de cabeza significa también un útero, que es de donde nacimos, o sea, nacemos. Este útero nos permite, a través de la conexión, al menos en este plano, que se llama tierra, la unión de la tierra y el agua, que son dos de los primeros elementos para crear la vida. ¿Qué ponemos en la macetita? La tierra, el agua. La semilla significa semen, que viene del padre. Y la combinación tierra-agua-semen empieza a crear la vida. Todos nacemos igual, igual una semillita, la semillita es el semen. La tierra y el agua es el útero. Lo ponemos ahí y se fecunda. Este símbolo, que parecería judío, no tiene que ver absolutamente nada con lo judío. Significa la unión de la energía masculina con la energía femenina. Después la New Age y todas las religiones falsas dijeron, ¡Ay, es un mercabá! ¡Ay, vamos a meditar adentro de ello! ¡Vamos a crear! Lo que pasa es que la unión equilibrada, masculino-femenino, crea la vida. Y empieza a generar mucha vida. Ahora, aquí puse aire y fuego. ¿Se acuerdan que ahora sí ya se completaron los cuatro elementos? Si nosotros nacemos de la tierra y el agua, empezamos a crear aire. Aire significa atmósfera o medio ambiente, lo que nos rodea. Y para mí el fuego es la energía. Es cómo domino yo la energía. Y una vez que empiezo a equilibrar la energía de mi madre, la energía de mi padre, desde el punto espiritual hasta los materiales, incluyendo todos mis ancestros, yo empiezo a descubrir el saber, el ser, el estar, el sentir, pero sobre todo el amar. Muchos no nos permitimos la opción de amar, porque es muy elevado nuestro ego. Muchas veces tenemos, nos creemos mucho y dejamos pasar oportunidades para amar. Amar una mascota, amar a tu pareja, amar a tus hijos, amarte a ti mismo. O sea, en ese sentido hay que empezar. Luego, mis frutos es el ser, ya para acá, arriba. Pero el ser, todos somos espíritu. Espiritual. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu. Y ese espíritu coincide que ahorita, o ahora mismo, estamos en un cuerpo. Por lo tanto, está cuerpo. Pero la combinación cuerpo-espíritu genera el alma. El alma es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Es un espíritu dentro de un envase, este envase es nuestro cuerpo. Nosotros somos hijo o hija. En este instante, producto de una creación. Nuestros frutos es lo que doy. Un fruto es, te ofrezco. Eso significa fruto. Yo te ofrezco. Pero disfrutar significa, yo lo tomo. Muchas veces damos muchos frutos. Todo el día queremos ofrecer, ofrecer, ofrecer. Yo me la pasaba en la universidad. Mira, te ofrezco mi tecnología. Te ofrezco mi conocimiento. Te ofrezco mi artículo. Te ofrezco mi paper. Y la gente que decía, pues no lo quiero. Pero también, mucha gente me ofreció y no disfruté de eso. Cuando la gente me dice, ten, te ofrezco esto. O la gente me dice, yo pago. ¿Qué debo hacer? Déjate creer. ¿Sí? Es decir, vale. Pues lo tomo. Te ofrece, disfruta. Tú, ofrece. Entonces, mis frutos y mis disfrutos se convirtieron en eso. Para mí, todos son hermanas y hermanos. Yo no tengo familiares. ¿Sí? Porque los empecé a ver por igual. Cuando quise tomar de mis tíos, de mis tías, de mis primos, de mis primas, no obtuve mucho. Y fue una frustración muy fea. Pero encontré con gente que no tengo ni siquiera un lazo sanguíneo. Y con ellos estuve un verdadero hermano. Una verdadera hermana. Por lo tanto, dije, me olvido de la historia de la familia y el romanticismo. Hermanos, hermanas. Y también disfruto a los animales igual que un mineral. Puedo acariciar a mis perritos igual que una roca. Con ese mismo amor. Entonces, empecé a encontrar ese equilibrio. Y al final de cuentas, todo, todo esto, para mí, si se fijas, para abajo, la raíz. Para arriba, el árbol. Esto genera un doble toroide. Doble toroide son los flujos de energía. Surge por aquí, vean la savia de un árbol. Fluye, se genera como un honguito. Pero para abajo también extrae y se mete. En energía se le llama la energía punto cero. Que dos flujos vienen y convergen. ¿Dónde convergen? En la interfase. Esta interfase significa la vida. Es el verdadero amor, del verdadero Dios, del verdadero ser. Que te dice, disfrútala. No te arrodilles conmigo. Si bajara el verdadero Dios y te viera inclinado, te levanta y te dice, espérate. Te estás equivocando. Disfrútalo. Entonces, ¿qué ha generado el cambio climático? ¿Qué ha generado la distorsión social? ¿Qué ha generado, degenerado, precisamente, la parte de que la mujer en el suelo y el hombre se sienta acá mucho, mucho, muy arriba? Los desequilibrios. Cuando rompemos este correo. Ahorita no hay una lucha de la mujer. No. Estamos reconociendo el complemento que es la mujer. La mujer es esto, el hombre es esto. ¿Qué hacemos? Un matching. Nos vamos a unir. Pero somos diferentes. Biológicamente somos diferentes. Morfogénicamente somos diferentes. Pero nosotros, al complementarnos, hacemos un equipo muy bueno. Yo me complemento con la energía femenina, pero también dentro de mi ser tengo energía femenina. Tengo energía masculina porque nací en un cuerpo de hombre. Pero, ¿qué creen? A veces la mujer tiene más huevos, perdón que lo diga así, que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen energía masculina. Cuando descubramos ese equilibrio, yo lo estoy aplicando en mi árbol. Es más, estoy renunciando ya a mis títulos. Mi doctorado ya me estoy quitando el título de doctor, me estoy quitando el título de ingeniero. Porque me di cuenta que mis logros aparentes eran una minucia de lo que hay detrás. Y no que me lo quite. Me ayudaron en su momento, me amplificaron a entender esto. Ahorita mis nuevos frutos son descubrir el ser. Sentarme al lado de un anciano de mis trabajadores o de mis colaboradores a aprender de ellos. Hablábamos en la antesala, se han perdido las historias de los pueblos, los sabios y las abuelas, cómo curaban con la albolaria. Los famosos chiquiadores, que era una baba de un hilo rojo con manteca de cerdo y te la ponías aquí y te quitaba el dolor de cabeza. Ah, no, la ciencia dice, no, dos paracetamol con tres cafiaspirinas. Cuando nuestros ancestros dominaban esa energía. Hay que recuperar esa información perdida, decodificarla y volverla a poner. Ese es mi árbol de la vida. Muchas gracias.